Está con nosotros Rocío Banquera. Oye, nuevo tema. Nuevo tema, con una historia que es parte de mi vida, parte de lo que la vida me hizo vivir, y que gracias a Dios salí avante, y que hoy por hoy lo puedo cantar, lo puedo decir, porque con música yo creo que das mensajes padrísimos a muchas mujeres o a muchos seres humanos que están, o que pasaron mi situación, o que están pasando por esta situación, y decirles, pues sí se puede, se puede recuperar todo en la vida, menos la muerte. Eso ya no hay manera de dar un paso atrás. Y que esta canción, pues es lo que dice, tuve un trabajo de mesa con Bruno Danza, que es uno de los grandes compositores, que la vida me dio la oportunidad de conocerlo, y que creyó en mí, y que me dijo... Ay, ¿cómo no va a creer en Dios, por favor? Pues se matan por trabajar contigo. Como que te entra, como que ahora ya las nuevas generaciones dicen, bueno, sí sé que eres artista, pero no sé qué has hecho, ¿no? Muchos... Bruno, claro que... Ay, que vayan a YouTube, que vayan a YouTube, a Google, a TikTok, a Instagram, a Instagram, y a Instagram, investigues. Cuando te dicen, ven a hacer casting, porque no conozco tu trabajo, le digo, uy, pues checa 52 años de carrera. De teatro, cantando, ¿no? Pero bueno, el caso es de que Bruno se sentó conmigo, y me dijo, pues cuéntame de ti, sé quién eres, pero no sé quién eres. No te conozco, a punto. Y tuvo la varita mágica de que me abrí con él, le conté mi historia, le conté lo que la vida me hizo vivir, que lo agradezco porque me hizo crecer, y a los 15, 20 días me dijo, pues me salió esto de tu historia, a ver qué tal, y salió mariposa. ¿Qué parte de tu historia está en mariposa? Para la gente que de repente no lo sepa. Toda, pues, perdí por un momento las ganas de vivir, a solas fui olvidando a la que era junto a ti, me eriste donde más dolía, que fue cuando crece en el papá de tus hijos, y se los mandas a que vayan a verlo de vacaciones, y no te lo regresan, lo perdí cinco años. ¿Cómo? Fue doloroso. Sí, claro. ¿Cinco años perdiste a tu hijo? Cinco años no supe dónde estaba él, hasta que se lo recuperé, gracias a Dios. ¿Pero de qué edad se fue? De 15 años. ¡Ay, qué dolor! Y a un hombre hecho y derecho, y a un hombre muy distinto a mi niño, adolescente, que se me fue, y que dices, ¡guau! Lo que pasó son temas que nunca se tocan con él, pero ¿qué pasaste? ¿Qué viviste? ¿Qué te hizo crecer y cambiar? Y pues recuperar esa relación con el ser que más amas en tu vida, que lo trajiste aquí. Un niño y regresó el hombre. El impasse de salud que nos estaba contando antes de entrar al aire, que vivió usted hace cuántos años, 20. Pues viví, bueno, en el 2004, tuve la fortuna de ser operada de mis caderas, de pararme de una silla de ruedas, no porque no podía caminar, no era inválida, pero sí era, porque el dolor es tan fuerte que no puedes caminar. Entonces, pues, tú yo misma me senté en esa silla de ruedas para poder ser activa un poco, pero también lo agradezco porque tu perspectiva de vida sentada en una silla de ruedas es muy distinta. Sí, muy limitada. Hay atretaconazo y ver la vida acá, ¿no? Entonces, sí, es terrible el ver que las personas con una discapacidad no tienen esa oportunidad que les debemos de dar, las personas que sí podemos hacer. Yo no puedo hacer tanto, pero sí recuperé el 90%, pero sí yo veo una persona con bastón, una persona con silla de ruedas, que les hacen esas rampas como si fuera, no sé, así. Sí, patineta. La montaña rusa. Muy inclinadas, claro. Se tiene que ir 20 metros para agarrar la velocidad para poder subir, y las personas de la tercera edad, pues yo ya fui parada. Y dices, no manches, todo eso que la vida no te deja ver cuando no padeces eso. Pero qué maravilla que cada etapa de tu vida te has adaptado y has salido adelante. Sí, gracias a Dios. Así, a tu esfuerzo. Y a mis pilares, que son mis hijos y que son mis, ahora sí que mis columnotas que me dejaron decir, no me voy a morir porque esto no me va a vencer y puedo salir adelante como muchas, muchas grandes guerreras, mujeres. Hablo de mi género, no dudo que haya el sexo opuesto que haya vivido por esto, pero generalmente, desgraciadamente, el porcentaje es el sexo femenino, los que padecemos todos estos desmanes, y que hay mujeres que te enseñan otras cosas muy fuertes y que dices, ay, me quejo yo de lo mío. Qué horror. Sí. Hay cosas muchísimo más. Sus hijos y sus nietos. Ay, claro. Mis nietos me traen locas. Tengo nietos de una chica que no parí, pero que es mi hija, que es Pati, hija de mi actual pareja y que tuvo a bien tener cuatitos de dos años, niña y niño, y bueno, mi hija que me dio la oportunidad de conocer este sentimiento maravilloso de ser abuela y de ser una abuela fuerte, de que todavía los puedo cargar y que mi niño tiene ocho años, mi niña tiene cuatro, entonces estoy enloquecida con esos cuatro maravillosos seres que te dan una gasolina que no tiene precio, porque ahí vas detrás de ellos y dices, ay, ya no estoy para estos trates. Pero qué ejemplo les das, qué ejemplo les das una abuela que además saca un sencillo que vuelve a lo que le gusta. ¿Qué sentiste cuando viste tu video, cuando escuchas esta canción tan catártica? Pues primero tenía mucho tiempo de no tener la oportunidad de grabar algo de mi género, porque saqué el disco de música en homenaje a la música norteña de Monterrey, porque yo nací allá y tuve también la fortuna de darle un homenaje a Sonia López con La Santanera. He sacado así discos, música que no es mi género y ahora que tengo esta oportunidad, pues la gente que sigue mi carrera, pues lo estaba esperando y yo no me había dado cuenta de que lo estaba... Yo seguía cantándole una mágica, abrázame. Que la sigas, nos encanta. Bueno, pues... Puros éxitos. Aunque me pare y diga, no la voy a cantar, no me puedo salir a una escena sin cantarla. No, ya es por mi Argentina, digo, ay, ya en el 81 fue esto, ¿cómo me siguen pidiendo esa? Pero sí, la gente sigue pidiéndome canciones mías que hice, no son... Bueno, son mías porque las voy a conocer. Las creaste. Pero no las canté, no las escribí. Pero aquí te fijas que eres eterna. Sí. Eres eterna. Y eso es maravilloso, poder llegar a decir, dejé una huella importante en este mundo tan mágico, musical, porque el mundo del teatro es mágico y el mundo de la televisión, pero el mundo del cantante es un acercamiento directo con la gente, porque no la tenemos los actores de teatro o de televisión, ¿no? Y es maravilloso que una frase o una melodía de tus canciones llegue directo al corazón de las personas. Y eso es precioso. No, me han escrito, ya llegamos, en tres días llegamos a los 120 mil reproducciones en todas las plataformas. ¡Wow! Y la gente escribiéndome, yo estoy viviendo lo mismo que tú, pero yo no tengo la suerte en contra de mis hijos, cosas que dices, ¿cómo es posible que en esta época en la que se supone que estamos viviendo a las mujeres una libertad que no se tenía antes sigamos padeciendo esta terrible situación y que la ley todavía no nos proteja a un grado máximo, tanto al hombre como a nosotros las mujeres. Sí, claro. Para que no digan que soy feminista, sí soy, pero también caminamos paralelamente con los hombres. Haces bien. ¡Qué maravilla! Te agradezco mucho Rocío que estés aquí enventaneando, te deseamos mucho éxito y qué alegría que volviste a lo tuyo. Y gracias por darme este espacio y la oportunidad de que sean mis padrinos y que venga para cuando venga otra vez le diga, ya llegué a los dos millones. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas, muchas gracias. A ti, querida. Que Dios te bendiga, gracias. Y bueno, el día de ayer nos visitó Rocío Banquel, sí, por supuesto que terminando la entrevista porque vino a promocionar un nuevo video y una canción preciosa. Y la misma voz de toda la vida. ¡Qué barra! ¿Qué tal? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Mariposa. Y sigue trabajando, además. Sí, pues obviamente la entrevistamos en relación a su hermana, la Pasquel. Silvia Pasquel sí estuvo en coma tras la caída que sufrió en Turquía y que la llevó a golpearse la tráquea y fracturarse la mano impidiendo que fuera a la boda de su nieta Michelle Salas en la Toscana italiana. Así lo confirmó su hermana Rocío Banquels este lunes en la presentación de su nuevo sencillo titulado Mariposa. Dicen que fue un coma inducido porque no sabían si se había fracturado la tráquea. Entonces, en un idioma donde no te hablan inglés que fue en Turquía donde ella se cayó volteó a ver una tienda y no se fijó y se cayó y se pegó con el tubo aquí pero metió su mano gracias a Dios por eso se fracturó su manita pero no se fracturó la tráquea pero en lo que llegaba al hospital en lo que veían si sí o si no como se le bajó la oxigenación eso es lo que tengo en cuenta se bajó su oxigenación creyeron que era entonces sí la indujeron creo que estuvo dos días y por eso no fue a la boda porque decían ay pues el sillo de ruedas que llegara no pues estaba inconsciente cómo va a ir a la boda de una boda donde daba la vida por ir a ver a su nieta Rocío vivió momentos de angustia al no poder viajar a ver a Silvia a Turquía tal como lo hizo su hermana Maripaz yo aquí muy mal porque no sabías ni qué onda con tu hermana mi hermana Maripaz sí se fue con ella estuvo con ella y también necesitaban un familiar Silvia Galván que es su hermana pero desgraciadamente no tiene el apellido pues no podía firmar en caso de cualquier cosa tenía que ser un familiar y pues Estefi obviamente estaba a días de que su casa se casara y pues sí pudo ir mi hermana gracias a Dios estuvo con ella salieron adelante a ver si no se enoja Silvia porque cuento todo esto para Ventaneando con información de Ricardo Manjarres posiblemente se enoje pero ni modo lo importante es que ya está bien y ya pasó el susto este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala Ventaneando es Ventaneando desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear Ventaneando 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear